Bienvenidos a un nuevo video con Friboleto TV En esta ocasión venimos con un video diferente Que lo que están acostumbrados a ver aquí en mi canal En esta ocasión venimos con una entrevista Que está alcanzando Y está llamando la atención aquí en Houston, Texas Vamos a darle la bienvenida A un chavo que anda dando Que habla en Houston, Texas Y ahora la bienvenida a Flo Kalle Buenas tardes mi perro Tu canal de Friboleto TV Este es el primer video Que vamos a grabar, te lo espero Sin tanta casaca vamos a entrar a esta entrevista Estamos activos, saludos para ustedes Saludos para la gente del programa Friboleto TV Estamos activos Desde Honduras hasta Houston Estamos trabajando haciendo música nueva Saludos para Hansel J.C. Lizzy Young Esa gente que siempre estamos ahí activos apoyándonos A Arlington Sánchez Estamos activos Tenemos muchos temas ahorita Ahorita vamos a hacer algo Algo diferente Voy a responder a la pregunta que tengo de esta entrevista Y la pregunta que tengo de esta entrevista ¿De dónde depende del nombre Flo Kalle? Flo Kalle es un nombre que Yo empecé en los freestyle Yo empecé en los freestyle Yo empecé haciendo tiraderas Estuve dos años haciendo tiraderas Y antes me hacía un film Y después Cuando ya fui tirando mi freestyle Empecé haciendo música para la calle Y luego después de eso La gente Flo Kalle Mi flow es para la calle Pero también tengo temas comerciales Tengo temas para la radio Pero empecé en eso Y pues así la gente ya me conoce Y Flo Kalle Es algo que llama la atención Flo Kalle Porque quiere decir que viene de la calle Y viene del piso ¿A dónde terminas de aquí en cinco años? En la música En cinco años Primero Dios que me los deje vivir Pero estamos trabajando Estamos trabajando al día al día Estamos trabajando Proyectos ¿No entiendes? Tenemos muchos Ahorita viene mucha música nueva Tenemos dos temas Ansel Ansel J.C. Tenemos dos temas Que ahorita vamos a hacer el video Háblame Tú dijiste al principio Naciste de la tiradera En esta ocasión ¿Habrá alguna tiradera para alguien? Ahorita se viene algo ahí Se viene algo sorpresa Que se viene ¿Pero tiradera a quién? Se viene aquí noticia De una tiradera ahí ¿Con quién? Vamos a dejar la controversia ¿Por qué? Hay algún choque Vamos a dejarla 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 Pero se viene algo Eso viene Eso viene duro ¿Duro? Ah cabrón Ah cabrón un vídeo para mostrar ahorita tengo el tema que empecé con 24 7 y ese tema te voy a ser sincero me costó como tres años grabarlo y ya lo saqué para la calle y uno que grabé que canté en expo el sábado en halloween party lo canté que es un tema que se llama 3d triple x que ya está listo ya está bien para subirlo este fin de semana tengo dos temas con hansen un challenger que tenemos con hansen tenemos otro tema que tenemos ahí también ella quiere romperla y tenemos dos temas tengo un tema con misión también ya son tres temas que vienen y tengo otro tema con charles flow a ver ustedes todos te pueden encontrar para que vayan a seguirte y a escuchar música la gente que no te conoce ahorita ahorita tengo problemas con redes ahorita ahorita solo estoy usando el canal que tengo de youtube se lo voy a cambiar voy a abrir otro canal y yo me voy a poner al día con ellos para estar en su ok y y no más en mes suyo me pueden seguir como alex y flow calle para todas esas niñas bonitas que van a buscar por vida cual es tu estado sin recibir porque yo no te estoy negociado o marito quebrada que pregunta para poder ver pero que es que quiero pa es que es todo capaz porque tu sabes que los primeros de que tenemos aquí no que es el perro vamos a decirle que es el perro ahorita estamos trabajando en una relación yo quiero que tú no preguntes esta pregunta después de cinco años yo quiero que tú no preguntes esta pregunta después de cinco años yo lo miro que fue un golpeo yo lo miro que fue un golpeo no es malito cuando quebrado no estoy trabajando en una relación ok estoy trabajando en una relación pero quien será quien será la charla ahí quien será quien será esta relación es llamativa para que las tupas te vas a preguntar a la niña oye porque no quiero que te puedes por mi culpa mira yo entiendo una cosa lo que es lo que es la música es algo profesional estamos trabajando de tratar de hacer las contas profesionales la relación es que acá hay una parte es una entrevista es una entrevista ya es una entrevista yo sé y es difícil dímelo que que a veces la pareja no entiende lo que es esto pero es diferente ahora yo lo entiendo porque estoy tratando de hacer una relación con alguien que es tan grande también ¿me entiendes? algo es muy difícil si es más difícil dímelo a tu novia podemos decir aquí aquí en el canal que pues para la próxima entrevista pues está invitada para hacerle una entrevista y pues que ella también quiera aclarar algo ahí también porque esto es una tonto verde también si quedan aquí los comentarios si quieren hacer bien la novia de Flo Calle mi papá estos saben bueno vamos a Flo Calle de todo esto que compañía se ha contactado para poder firmar ahorita la verdad que bueno para mí en mi caso yo ya en el tiempo que ya tengo ya con un poco más conocimiento que es la música creo que no es bueno bueno yo respeto yo respeto a la gente que tiene su compañía que tiene su equipo de trabajo que que le hacen sus videos que que les pagan su música que no pagan nada yo entiendo yo les lo respeto pero en mi caso ahorita yo no tengo como te digo no tengo no estoy para para estar invirtiendo tanto en mi carrera me entiendes siempre tratamos de hacer cosas ah iguales pero algo más sencillo me entiendes pero igual con el mismo empeño me entiendes eso es lo que pasa hoy en día mira Flo Calle de que lastimosamente en nuestro país Honduras hay mucho talento y lo que pasa es que no lo están apoyando así que toda mi gente que está viendo esta entrevista vamos a darle y a seguir a estos artistas de que tienen su talento y nadie le está dando atención así que pues quiero ser uno de los primeros tanales en poder darles la oportunidad a ellos que mi gente los conozca y que gente que va a ver este video pueda escuchar su talento porque yo tengo flow improvisas oye come la pista come una pista cortalo si quieres hey Kiche una pista una pista una pista tenemos un estilo de violencia ya saben venimos siempre desde abajo empecé en las tiraderas a la luz escribiendo todo lo que a mi me te trago pero ahora vamos a ir a comer si a Panacay ya saben que traigo pero saben venimos en esta ya saben que nunca yo me disfrazo soy el mismo de siempre y nunca te cambio improvisamos siempre no hay intercambios estamos siempre bien pendientes en Meijoles TV seguimos en todos lados Esta no es la MTV Saludos a la gente de México y Honduras A la gente de Guatemala El Salvador está bien dura Estamos aquí jugando pero no hay Nintendo soy el dueño de mi casa Lo que veo no lo vendo Siempre aquí andamos y andamos con los cigarros Jumando tiramelo Quieras estamos improvisando Tenemos el estilo de violencia Ya saben botella seguimos tomando Yo vengo desde abajo Es lo que estoy representando Por eso yo te digo que siempre vamos a improvisar Oye, de esto venimos siempre a comenzar No me enseñe a mí la llave que yo voy a manejar Pero es que mi nave es una nave espacial Dima que estoy hablando Lo que tú me estás enseñando Lo que se pone en el oído La música está echando En la joya de siempre El que sigue reventando Venimos desde abajo y nadie nos está parado Saludos a J.C. Papi, como ves que te dije Que un día de esto le vamos siempre a meter Seguimos bien tranquilos En frijolito Seguimos neto y salimos siempre a la TV Oye, esta mano Eso es lo que tiene altura Así que todos juntos vamos a apoyar al talento del catracho Al talento que está escondido y no ha salido porque no aprovechan esa gente que no escucha al talento verdadero Lo que hay de ¿Cómo está esa garganta para seguir metiéndole? Ahorita vamos a meterle hasta como José José Hasta que me queden en voz Ahorita vamos a meter a Honduras Ahorita vamos a meter a Honduras en el tono Ahorita vamos a meter a sentarnos siempre Pero no te escuchas Así como artistas que es homogérico de Honduras Estamos siendo escuchados ¿Estás contentado? ¿Estás en ofensión? Se está bien cabrón eso porque Todo el dinero, ¿me entiendes? A veces es lo que Lo que pasa Yo admito a todos los artistas de Honduras Que se pongan un momento a escuchar el talento que personas tienen Y están luchando por llegar a ser reconocidos o escuchados Porque el talento es impresionante Este muchacho Que viene de Honduras Que quiere poner en alto A Honduras Y aquí se lo presentamos Porque lo que es bueno Lo tiene Fijolito TV, papá Así que tú sabes Estamos activos 24-7 Y esta es la entrevista Que va a marcar el antes y el después En la carrera de Pro Calle Gracias por ver este video Espero que dejes tu comentario Aquí abajo Dejes tu like Y compartas el video Esto fue Fijolito TV Nos vemos hasta la próxima